Como cada 8 de marzo, en todo el mundo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una jornada en la que se lucha por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona, que comenzó reivindicando su inserción en el mundo laboral en los inicios del siglo XIX, coincidiendo con la Revolución Industrial. La Concejalía de Mujer e Igualdad de Oportunidades, en sintonía con este día y dentro del segundo Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades, ha organizado un completo programa de actividades que arrancarán con la inauguración de la exposición Mujer y Empleo, Luces y Sombras, que llega gracias a la cesión del Instituto de la Mujer a la Casa de la Cultura. Leoni Saúl, responsable de esta concejalía, se muestra orgullosa de los avances de las mujeres hacia el camino de la igualdad con el hombre, por el que cree que hay que seguir luchando por desviarse de datos, de estudios que reflejan salarios inferiores en porcentajes del 22%, siendo el 8% menores al salario mínimo internacional y estando empleadas a tiempo parcial un 80% de las féminas. Yo creo que lo de Luces y Sombras es porque es verdad que hemos mejorado en muchísimos aspectos, es verdad que la mujer se ha incorporado masivamente a la universidad, al trabajo, al mundo laboral, etc. Pero es verdad que queda alguna sombra y supongo que se refieren a que la mujer se ha incorporado masivamente. La mujer ha llenado las universidades, pero seguimos estando, a mi juicio, en minoría en los puestos directivos. Vemos que los puestos de importancia, los puestos que deciden y los que más cobran, hay que decirlo todo, están ocupados por hombres. De manera que esto quiere decir que no hemos llegado al final de nada, que tenemos que seguir luchando. El grupo de teatro Aibular y Clown pondrá la nota teatral con su actuación en la mañana para dar paso en la tarde a las periodistas Irene Bascal Díez e Isabel Gemio Cardosa, que defenderán la mesa de debate titulada Mujer y Empleo, Luces y Sombras, tras la que esta última, junto a Felisa Puente Castilla, presidenta de la Asociación Andar, serán distinguidas con un reconocimiento a su labor, trabajo y dedicación. Por su trayectoria como mujer, como madre y como avanzada, y digo avanzada y adelantada a su tiempo, porque lleva muchísimos años trabajando en la asociación Andar, preocupándose de unos temas que luego, poco a poco, con el tiempo, se han incorporado más mujeres, más hombres, pero ella, Felisa, junto con su asociación, fueron de las primeras pioneras en la reclamación y la recabación del derecho de los niños deficientes psíquicos. Y vamos a hacerle un reconocimiento en toda regla, porque creemos que se lo merece, porque ella va a representar a otras muchas mujeres, naturalmente, que siguen en la misma lucha, en la misma batalla, y otra de ellas es Isabel Gemio. Ambas recibirán una figura de Grés diseñada por el artista del show, a quien Leonisaúl agradece su colaboración y trabajo, al igual que a las dos trabajadoras sociales, Ana y Nani. La Edil pone de relevancia la importancia de la formación a la hora de encontrar empleo, un esfuerzo que se lleva a cabo desde esta sección municipal, que no cesa en la organización de talleres de empleo, como el de cocina o el de acompañamiento a mayores. Además, anuncia que el programa electoral socialista incluirá un ambicioso proyecto destinado a la formación en el centro modular, que se encuentra al sur del Instituto de Educación Secundaria del Empecinado. Y en eso estamos, como os digo, empeñados. Yo, en el programa municipal, voy a llevar un proyecto que en esta no me ha dado tiempo, pero que espero que el próximo, si Dios quiere el tiempo no lo impide, y disfruto de la salud que disfruto hoy, pues es un proyecto ambicioso. No sé si os acordáis que me dio mucha alegría cuando se entregaron la llave del módulo de la Junta de Castilla y León, que está detrás del empecinado. Bueno, pues un proyecto que será ahí.